En el área de salud de Pérez Celedón, corrieron para evitar que más de 2.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 se perdieran, tras una baja afluencia de personas durante el fin de semana en los centros de vacunación. El sábado nos quedaron más de 2.000 dosis sin aplicar, 440 viales, acá son seis dosis, muchísimas dosis tuvimos que recoger al final, por dicha las pudimos dar toda la cadena de frío y mantenerlas. Aunque por todos los medios se informó de las campañas, la afluencia estuvo muy por debajo de lo esperado. Vieras que es preocupante, es preocupante porque el sábado que estuvimos en el polideportivo, estuvimos en el hospital, estuvimos en algunos lugares, San Pablo, Cajón, aquí mismo, en Palmares, en Villaligia, y la afluencia fue poca. En verdad nos quedó muchísimas dosis de vacunas, que estamos aprovechando esa cantidad de dosis porque no podemos desperdiciar ni una sola vacuna. Uno de los aspectos que llamó la atención es que a los centros de vacunación llegaron muchas personas sin los factores de riesgo que están comprendidos dentro del grupo de vacunación que se está atendiendo. Y llegó mucha gente al poli que no tiene factores de riesgo. Nosotros estamos llamando a los de factores de riesgo, que por favor sean personas, estamos con 20 y más, 20 años y más, y no sabemos por qué la gente no está respondiendo. Muchos están esperando a que los llamemos a las casas. En estas circunstancias ya a nosotros se nos hace un poco más difícil estar llamando, ¿verdad? Porque la idea es inmunizar todo lo que podamos. Así que invitamos a la gente que se presenten a los cebajes, que se presenten al polideportivo, y que si no los podemos vacunar hoy, de una vez quedan registrados para poderlos vacunar después. Parte de las dosis que quedaron disponibles el fin de semana fueron utilizadas para los funcionarios del MEP este lunes.